Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sorpresa en la comunidad científica confirmaron las autoridades del Hospital Eralmo Meos, aquí en Cúcuta. En pacientes que han sufrido de Zika, también se vienen encontrando Guillain-Barré, una enfermedad que ataca el sistema nervioso. Lo lógico es que en conjunto las autoridades de salud, sobre todo las que direccionan la salud pública, nos dediquemos a evitar que el vector pique a los ciudadanos y a pie, y a todos los que nos pueda dar, porque ese mismo vector es productor de dengue y de chikungunya, entonces la campaña tiene que estar enfocada, es a eliminar el vector del virus. Si usted logra eliminar el vector, se acaba la transmisión y evitaríamos, obviamente, epidemiológicamente esta desgracia. Las autoridades de salud pública del norte de Santander han calificado este momento como de crisis generado por el Zika. También hicieron eco de las recomendaciones del ministro de salud a las parejas que no se embaracen por estos días, por estos momentos de crisis generada por este nuevo vector. Además, se confirmaron cifras de 17 mujeres embarazadas que han sido registradas acá. Las instalaciones del hospital Eramomeos con Zika y la Organización Mundial de la Salud recomendó hacerle un seguimiento mensual, una ecografía mensual a estas pacientes. Muy buenas tardes.